Cepíllate los dientes. Cepíllate los dientes. Cepíllate los dientes. Lávate la cara. Wash your face. Comb your hair. Peínate. Comb your hair. Make the bed. Haz la cama. Make the bed. Take a shower. Dúchate. Take a shower. Get dressed. Vístete. Get dressed. Put on shoes. Put on shoes. Ponte los zapatos. Put on shoes. Eat breakfast. Eat breakfast. Desayuna. Eat breakfast. Drink coffee. Drink coffee. Toma café. Toma café. Drink coffee. Pack your bag. Pack your bag. Empaca tu bolsa. Empaca tu bolsa. Pack your bag. Drive to work. Drive to work. Drive to work. Conduce al trabajo. Conduce al trabajo. Drive to work. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Walk to school. Walk to school. Walk to school. Camina a la escuela. Walk to school. Do your homework. Do your homework. Haz tu tarea. Do your homework. Read a book. 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 Read a letter. Write a letter. Write a letter. Escribe una carta. Escribe una carta. Write a letter. Send an email. Envía un correo electrónico. Send an email. Make a call. Haz una llamada. Make a call. Attend a meeting. Asiste a una reunión. Attend a meeting. Have lunch. Almuerza. Almuerza. Have lunch. Go shopping. Go shopping. Be de compras. Be de compras. Go shopping. Buy groceries. Buy groceries. Compra comestibles. Buy groceries. Buy groceries. Cook dinner. Cook dinner. Cocina la cena. Cocina la cena. Cook dinner. Set the table. Set the table. Set the table. Pon la mesa. Pon la mesa. Set the table. Wash the dishes. Wash the dishes. Lava los platos. Lava los platos. Wash the dishes. Clean the house. Clean the house. Limpia la casa. Limpia la casa. Clean the house. Vacuum the floor. Vacuum the floor. Pasa la aspiradora. Vacuum the floor. Dust the shelves. Dust the shelves. Quita el polvo. Quita el polvo. Dust the shelves. Mop the floor. Mop the floor. Trapea el piso. Trapea el piso. Mop the floor. Do the laundry. Do the laundry. Lava la ropa. Lava la ropa. Do the laundry. Fold clothes. Fold clothes. Dobla la ropa. Dobla la ropa. Fold clothes. Iron shirts. Iron shirts. Plancha camisas. Plancha camisas. Iron shirts. Water the plants. Water the plants. Riega las plantas. Riega las plantas. Water the plants. Take out trash. Take out trash. Saca la basura. Saca la basura. Take out trash. Recycle bottles. Recycle bottles. Recicla botellas. Recicla botellas. Recicla botellas. Recycle bottles. Feed the dog. Feed the dog. Alimenta al perro. Alimenta al perro. Feed the dog. Walk the dog. Walk the dog. Pasea al perro. Pasea al perro. Walk the dog. Play with cat. Play with cat. Juega con el gato. Juega con el gato. Play with cat. Clean the fish tank. Clean the fish tank. Limpia el acuario. Limpia el acuario. Clean the fish tank. Pay the bills. Pay the bills. Paga las cuentas. Paga las cuentas. Pay the bills. Watch TV. Watch TV. Mira la televisión. Mira la televisión. Watch TV. Listen to music. Listen to music. Escucha música. Escucha música. Listen to music. Baila con canciones. Baila con canciones. Dance to songs. Sing a song. Sing a song. Canta una canción. Canta una canción. Sing a song. Paint a picture. Paint a picture. Pinta un cuadro. Pinta un cuadro. Paint a picture. Draw a sketch. Draw a sketch. Dibuja un boceto. Dibuja un boceto. Draw a sketch. Sew a dress. Sew a dress. Cose un vestido. Cose un vestido. Sew a dress. Knit a scarf. Knit a scarf. Teje una bufanda. Teje una bufanda. Knit a scarf. Bake cookies. Bake cookies. Hornea galletas. Hornea galletas. Bake cookies. Make a cake. Make a cake. Haz un pastel. Haz un pastel. Make a cake. Brew tea. Brew tea. Prepárate. Prepárate. Brew tea. Pour juice. Pour juice. Sirve jugo. Sirve jugo. Pour juice. Sweep the porch. Sweep the porch. Barre el porche. Barre el porche. Sweep the porch. Wash the car. Wash the car. Lava el coche. Lava el coche. Wash the car. Organize the garage. Organize the garage. Organiza el garaje. Organiza el garaje. Rake the leaves. Rake the leaves. Rake the leaves. Rastrilla las hojas. Rastrilla las hojas. Rake the leaves. Shovel the snow. Shovel the snow. Shovel the snow. Palea la nieve. Palea la nieve. Shovel the snow. Plant flowers. Plant flowers. Planta flores. Planta flores. Planta flores. Plant flowers. Mow the lawn. Mow the lawn. Corta el césped. Corta el césped. Mow the lawn. Trim the bushes. Trim the bushes. Recorta los arbustos. Recorta los arbustos. Trim the bushes. Clean the windows. Clean the windows. Limpia las ventanas. Limpia las ventanas. Clean the windows. Fix the faucet. Fix the faucet. Arregla el grifo. Arregla el grifo. Fix the faucet. Change a light bulb. Cambia una bombilla. Cambia una bombilla. Change a light bulb. Read the news. Read the news. Lee las noticias. Lee las noticias. Read the news. Check the weather. Check the weather. Revisa el clima. Revisa el clima. Check the weather. Take vitamins. Take vitamins. Toma vitaminas. Toma vitaminas. Take vitamins. Go for a run. Go for a run. Sal a correr. Sal a correr. Go for a run. Do yoga. Do yoga. Do yoga. Ars yoga. Ars yoga. Do yoga. Meditate. Meditate. Medita. Medita. Meditate. Stretch muscles. Stretch muscles. Estira los músculos. Estira los músculos. Stretch muscles. Lift weights. Levanta pesas. Levanta pesas. Lift weights. Swim laps. Swim laps. Nada en la piscina. Nada en la piscina. Swim laps. Ride a bike. Ride a bike. Monta en bicicleta. Monta en bicicleta. Ride a bike. Play soccer. Play soccer. Play soccer. Juega football. Juega football. Juega football. Play soccer. Shoot hoops. Shoot hoops. Tira canastas. Tira canastas. Shoot hoops. Go fishing Ve a pescar Go fishing Hike a trail Camina por un sendero Camina por un sendero Hike a trail Go camping Go camping Ve de campamento Ve de campamento Go camping Light a fire Enciende un fuego Enciende un fuego Light a fire Roast marshmallows Roast marshmallows Haz a malvaviscos Haz a malvaviscos Roast marshmallows Go to bed Go to bed Vete a la cama Vete a la cama Go to bed Set an alarm Set an alarm Pon una alarma Pon una alarma Set an alarm Close the curtains Close the curtains Cierra las cortinas Close the curtains Lock the door Lock the door Cierra la puerta con llave Cierra la puerta con llave Lock the door Charge the phone Charge the phone Carga el teléfono Carga el teléfono Charge the phone Use the computer Use the computer Usa la computadora Use the computer Browse the internet Browse the internet Navega por internet Navega por internet Browse the internet Shop online Shop online Compra en línea Compra en línea Shop online Check social media Check social media Revisa las redes sociales Revisa las redes sociales Check social media Post a photo Post a photo Publica una foto Publica una foto Post a photo Leave a comment Leave a comment Deja un comentario Deja un comentario Leave a comment Like a post Like a post Dale, me gusta A una publicación Dale, me gusta A una publicación Like a post Send a message Send a message Envía un mensaje Envía un mensaje Envía un mensaje Send a message Join a group Join a group Únete a un grupo Únete a un grupo Join a group Watch a video Watch a video Mira un video Mira un video Mira un video Watch a video Share a link Share a link Comparte un enlace Comparte un enlace Comparte un enlace Share a link Play a game Play a game Juega un juego Juega un juego Play a game Update software Update software Actualiza el software Actualiza el software Update software Backup files Backup files Haz una copia de seguridad Haz una copia de seguridad Backup files Print documents Print documents Imprime documentos Imprime documentos Print documents Scan papers Scan papers Escanea papeles Escanea papeles Scan papers Make copies Make copies Haz copias Haz copias Haz copias Make copies Fax forms Fax forms Envía formularios por fax Envía formularios por fax Fax forms Schedule appointments Schedule appointments Schedule appointments Programa citas Programa citas Schedule appointments Write a list Write a list Write a list Escribe una lista Escribe una lista Escribe una lista Write a list Plan a trip Plan a trip Planifica un viaje Planifica un viaje Planifica un viaje Plan a trip Plan a trip Book a flight Book a flight Reserva un vuelo Reserva un vuelo Book a flight Reserve a hotel Reserve a hotel Reserva un hotel Reserva un hotel Reserve a hotel Rent a car Renta un coche Rent a car Pack a suitcase Empaca una maleta Empaca una maleta Pack a suitcase Print tickets Print tickets Imprime boletos Imprime boletos Print tickets Check-in online Check-in online Haz el check-in en línea Haz el check-in en línea Check-in online Go to the airport Go to the airport Ve al aeropuerto Ve al aeropuerto Go to the airport Pass security Pass security Pasa por seguridad Pasa por seguridad Pass security Board the plane Board the plane Aborda el avión Aborda el avión Aborda el avión Board the plane Find your seat Find your seat Encuentra tu asiento Encuentra tu asiento Find your seat Fasten the seat belt Abrocha el cinturón Abrocha el cinturón Fasten the seat belt Take-off Take-off Despega Despega Take-off Land safely Land safely Aterriza con seguridad Aterriza con seguridad Land safely Collect luggage Collect luggage Recoge el equipaje Recoge el equipaje Collect luggage Take a taxi Take a taxi Toma un taxi Toma un taxi Toma un taxi Take a taxi Check into the hotel Check into the hotel Hace el check-in en el hotel Hace el check-in en el hotel Check into the hotel Unpack clothes Unpack clothes Desempaca la ropa Desempaca la ropa Unpack clothes Explore the city Explore the city Explora la ciudad Explora la ciudad Explore the city Visit museums Visit museums Visita museos Visita museos Visit museums Take photos Take photos Take photos Toma fotos Toma fotos Toma fotos Take photos Buy souvenirs Buy souvenirs Compra recuerdos Compra recuerdos Buy souvenirs Eat local food Eat local food Come comida local Come comida local Eat local food Try new dishes Try new dishes Prueba platos nuevos Prueba platos nuevos Try new dishes Meet new people Meet new people Conoce gente nueva Conoce gente nueva Meet new people Learn phrases Learn phrases Aprende frases Aprende frases Learn phrases Speak the language Speak the language Habla el idioma Habla el idioma Speak the language Attend a concert Attend a concert Asiste a un concierto Asiste a un concierto Attend a concert See a play See a play Ve una obra de teatro Ve una obra de teatro See a play Watch a movie Watch a movie Mira una película Mira una película Watch a movie Visit landmarks Visit landmarks Visita monumentos Visita monumentos Visit landmarks Go sightseeing Go sightseeing Haz turismo Go sightseeing Ride a bus Ride a bus Toma un autobús Toma un autobús Ride a bus Take a train Take a train Take a train Toma un tren Toma un tren Take a train Sail a boat Sail a boat Navega en un barco Navega en un barco Navega en un barco Navega en un barco Sail a boat Fly a kite Fly a kite Vuela una cometa Vuela una cometa Vuela una cometa Fly a kite Climb a mountain Climb a mountain Sube una montaña Sube una montaña Climb a mountain Cross a bridge Cross a bridge Cruza un puente Cruza un puente Cross a bridge Walk on the beach Walk on the beach Camina por la playa Camina por la playa Walk on the beach Swim in the sea Swim in the sea Nada en el mar Nada en el mar Swim in the sea Sunbathe Toma el sol Toma el sol Sunbathe Build a sandcastle Build a sandcastle Construye un castillo Construye un castillo de arena Construye un castillo de arena Build a sandcastle Collect shells Collect shells Recoge conchas Recoge conchas Collect shells Fly home Fly home Vuela de regreso Vuela de regreso Fly home Unpack bags Unpack bags Desempaca las maletas Desempaca las maletas Unpack bags Brush your teeth Cepíllate los dientes Cepíllate los dientes Brush your teeth Wash your face Wash your face Lávate la cara Lávate la cara Lávate la cara Wash your face Comb your hair Comb your hair Comb your hair Peinate 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 Comb your hair Make the bed Make the bed Haz la cama Haz la cama Haz la cama Make the bed Take a shower Take a shower Dúchate 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 Take a shower Get dressed Get dressed Vístete 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 Get dressed Put on shoes Put on shoes Ponte los zapatos Ponte los zapatos Put on shoes Eat breakfast Eat breakfast Desayuna Desayuna Eat breakfast Drink coffee Drink coffee Toma café Toma café Drink coffee Pack your bag Pack your bag Empaca tu bolsa Empaca tu bolsa Pack your bag Drive to work Drive to work Conduce al trabajo Conduce al trabajo Drive to work Take the bus Take the bus Toma el autobús Take the bus Walk to school Walk to school Camina a la escuela Walk to school Do your homework Do your homework Haz tu tarea Haz tu tarea Do your homework Read a book Read a book Lee un libro Read a book Read a book Write a letter Write a letter Escribe una carta Escribe una carta Write a letter Send an email Send an email Envía un correo electrónico Envía un correo electrónico Send an email Make a call Make a call Haz una llamada Haz una llamada Make a call Attend a meeting Asiste a una reunión Asiste a una reunión Attend a meeting Have lunch Have lunch Almuerza 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 Have lunch Go shopping Go shopping Buy groceries Buy groceries Compra comestibles Buy groceries Cook dinner Cook dinner Cook dinner Cocina la cena Cocina la cena Cook dinner Set the table Set the table Pon la mesa Pon la mesa Set the table Wash the dishes Wash the dishes Lava los platos Lava los platos Lava los platos Wash the dishes Clean the house Clean the house Limpia la casa Clean the house Vacuum the floor Vacuum the floor Pasa la aspiradora Vacuum the floor Dust the shelves Dust the shelves Quita el polvo Quita el polvo Dust the shelves Mop the floor Mop the floor Trapea el piso Trapa el piso Mop the floor Do the laundry Do the laundry Lava la ropa Lava la ropa Do the laundry Fold clothes Fold clothes Dobla la ropa Dobla la ropa Dobla la ropa Fold clothes Iron shirts Iron shirts Plancha camisas Plancha camisas Iron shirts Water the plants Water the plants Water the plants Riega las plantas Riega las plantas Water the plants Take out trash Take out trash Saca la basura Saca la basura Take out trash Recycle bottles Recycle bottles Recicla botellas Recicla botellas Recycle bottles Feed the dog Feed the dog Alimenta al perro Alimenta al perro Feed the dog Walk the dog Walk the dog Pasea al perro Pasea al perro Pasea al perro Walk the dog Pasea al perro Play with cat Play with cat Juega con el gato Juega con el gato Play with cat Clean the fish tank Limpia el acuario Limpia el acuario Clean the fish tank Pay the bills Pay the bills Paga las cuentas Pay the bills Watch TV Watch TV Mira la televisión Watch TV Listen to music Escucha música Listen to music Dance to songs Baila con canciones Baila con canciones Dance to songs Sing a song Sing a song Canta una canción Canta una canción Sing a song Paint a picture Paint a picture Pinta un cuadro Paint a picture Paint a picture Draw a sketch Draw a sketch Cose a dress Cose un vestido Cose un vestido Sew a dress Knit a scarf Knit a scarf Teje una bufanda Teje una bufanda Knit a scarf Bake cookies Ornea galletas Ornea galletas Bake cookies Make a cake Make a cake Haz un pastel Haz un pastel Make a cake Brew tea Brew tea Brew tea Prepárate Prepárate Brew tea Pour juice Pour juice Sirve jugo Pour juice Sweep the porch Barre el porche Barre el porche Sweep the porch Wash the car Lava el coche Lava el coche Wash the car Organize the garage Organize the garage Organiza el garaje Organiza el garaje Rake the leaves Rake the leaves Rastrilla las hojas Rastrilla las hojas Rake the leaves Shovel the snow Shovel the snow Palea la nieve Palea la nieve Palea la nieve Shovel the snow Plant flowers Plant flowers Planta flores Planta flores Planta flores Plant flowers Mow the lawn Mow the lawn Mow the lawn Corta el césped Corta el césped Corta el césped Mow the lawn Trim the bushes Trim the bushes Recorta los arbustos Recorta los arbustos Recorta los arbustos Trim the bushes Clean the windows Clean the windows Limpia las ventanas Limpia las ventanas Clean the windows Fix the faucet Arregla el grifo Arregla el grifo Fix the faucet Change a light bulb Change a light bulb Cambia una bombilla Cambia una bombilla Change a light bulb Read the news Read the news Lee las noticias Read the news Check the weather Revisa el clima Revisa el clima Check the weather Take vitamins Take vitamins Toma vitaminas Toma vitaminas Take vitamins Go for a run Go for a run Sal a correr Sal a correr Go for a run Go for a run Do yoga Do yoga Ask yoga Ask yoga Do yoga Meditate Meditate Medita Medita Meditate Meditate Stretch muscles Stretch muscles Estira los músculos Estira los músculos Stretch muscles Lift weights Lift weights Levanta pesas Levanta pesas Levanta pesas Levanta pesas Swim laps Swim laps Swim laps Nada en la piscina Nada en la piscina Swim laps Ride a bike Ride a bike Ride a bike Monta en bicicleta Monta en bicicleta Ride a bike Play soccer Play soccer Play soccer Juega football Juega football Juega football Play soccer Shoot hoops Shoot hoops Tira canastas Tira canastas Shoot hoops Go fishing Go fishing Ve a pescar Ve a pescar Ve a pescar Go fishing Hike a trail Camina por un sendero Camina por un sendero Hike a trail Go camping Go camping Ve de campamento Ve de campamento Go camping Light a fire Light a fire Enciende un fuego Enciende un fuego Light a fire Roast marshmallows Roast marshmallows Haz a malvaviscos Haz a malvaviscos Roast marshmallows Go to bed Go to bed Vete a la cama Go to bed Set an alarm Set an alarm Pon una alarma Set an alarm Close the curtains Close the curtains Cierra las cortinas Cierra las cortinas Close the curtains Lock the door Lock the door Cierra la puerta Cierra la puerta con llave Cierra la puerta con llave Lock the door Charge the phone Charge the phone Carga el teléfono Carga el teléfono Charge the phone Use the computer Use the computer Usa la computadora Usa la computadora Use the computer Browse the internet Browse the internet Navega por internet Navega por internet Browse the internet Shop online Shop online Compra en línea Compra en línea Shop online Check social media Check social media Revisa las redes sociales Revisa las redes sociales Check social media Post a photo Post a photo Publica una foto Publica una foto Post a photo Leave a comment Leave a comment Deja un comentario Deja un comentario Leave a comment Like a post Like a post Dale, me gusta A una publicación Dale, me gusta A una publicación Like a post Send a message Send a message Envía un mensaje Envía un mensaje Send a message Join a group Join a group Únete a un grupo Únete a un grupo Join a group Watch a video Watch a video Mira un video Watch a video Share a link Share a link Comparte un enlace Comparte un enlace Share a link Play a game Play a game Juega un juego Juega un juego Play a game Update software Update software Actualiza el software Actualiza el software Update software Backup files Backup files Haz una copia de seguridad Haz una copia de seguridad Backup files Print documents Print documents Imprime documentos Imprime documentos Print documents Scan papers Scan papers Escanea papeles Escanea papeles Scan papers Make copies Make copies Haz copias Haz copias Make copies Fax forms Fax forms Envía formularios por fax Envía formularios por fax Fax forms Schedule appointments Schedule appointments Programa citas Programa citas Programa citas Schedule appointments Write a list Write a list Escribe una lista Escribe una lista Write a list Plan a trip Plan a trip Planifica un viaje Planifica un viaje Plan a trip Book a flight Book a flight Book a flight Reserva un vuelo Reserva un vuelo Book a flight Reserve a hotel Reserve a hotel Reserva un hotel Reserva un hotel Reserve a hotel Rent a car Rent a car Renta un coche Renta un coche Rent a car Pack a suitcase Pack a suitcase Empaca una maleta Empaca una maleta Pack a suitcase Print tickets Print tickets Imprime boletos Imprime boletos Imprime boletos Print tickets Check-in online Check-in online Check-in online Hace el check-in en línea Check-in online Go to the airport Go to the airport Ve al aeropuerto Ve al aeropuerto Go to the airport Pass security Pass security Passa por seguridad Passa por seguridad Pass security Board the plane Board the plane Aborda el avión Aborda el avión Board the plane Find your seat Find your seat Encuentra tu asiento Encuentra tu asiento Find your seat Abrocha el cinturón Abrocha el cinturón Abrocha el cinturón Fasten the seat belt Take off Take off Despega Despega Take off Land safely Land safely Aterriza con seguridad Aterriza con seguridad Land safely Collect luggage Collect luggage Recoge el equipaje Recoge el equipaje Recoge el equipaje Collect luggage Collect luggage Take a taxi Take a taxi Toma un taxi Take a taxi Check into the hotel Hace el check-in en el hotel Check into the hotel Unpack clothes Desempaca la ropa Desempaca la ropa Unpack clothes Explore the city Explora la ciudad Explora la ciudad Explore the city Visit museums Visit museums Visita museos Visita museos Visit museums Take photos Take photos Toma fotos Toma fotos Take photos Buy souvenirs Buy souvenirs Compra recuerdos Compra recuerdos Buy souvenirs Eat local food Eat local food Come comida local Come comida local Eat local food Try new dishes Try new dishes Prueba platos Prueba platos nuevos Prueba platos nuevos Try new dishes Meet new people Meet new people Conoce gente nueva Conoce gente nueva Conoce gente nueva Meet new people Meet new people Learn phrases Learn phrases Aprende frases Aprende frases Aprende frases Learn phrases Learn phrases Speak the language Habla el idioma Habla el idioma Speak the language Attend a concert Attend a concert Asiste a un concierto Asiste a un concierto Attend a concert See a play See a play Ve una obra de teatro Ve una obra de teatro See a play Watch a movie Watch a movie Mira una película Mira una película Watch a movie Visit landmarks Visit landmarks Visita monumentos Visita monumentos Visit landmarks Go sightseeing Go sightseeing Go sightseeing Haz turismo Go sightseeing Ride a bus Ride a bus Toma un autobús Ride a bus Take a train Take a train Toma un tren Take a train Sail a boat Navega en un barco Navega en un barco Sail a boat Fly a kite Fly a kite Vuela una cometa Vuela una cometa Fly a kite Climb a mountain Climb a mountain Sube una montaña Sube una montaña Climb a mountain Cross a bridge Cross a bridge Cruza un puente Cross a bridge Walk on the beach Walk on the beach Camina por la playa Camina por la playa Walk on the beach Swim in the sea Swim in the sea Nada en el mar Nada en el mar Swim in the sea Sunbath Toma el sol Toma el sol Sunbath Build a sandcastle Construye un castillo De arena Construye un castillo De arena Build a sandcastle Collect shells Collect shells Recoge conchas Recoge conchas Collect shells Fly home Fly home Vuela de regreso Vuela de regreso Fly home Unpack bags Unpack bags Desempaca las maletas Unpack bags Dictes 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 Dictes